Tengo un emprendimiento y empleo a otro y tengo que pagar seguridad social e impuestos. Ese es el objetivo que tenemos nosotros con la juventud desde el programa 14-24. ¿Qué palabra clave o qué tú puedes ejemplificar que ese joven que te está escuchando cree en ti? Porque de los mayores problemas que pasan en este país es que no creemos en lo político. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a En la Red. Señor, el toque de queda todas las noches. Buenas noches. Usted está en la República Dominicana. Buenas tardes si está en Europa. Y saludo para todos ustedes, dependiendo en qué lugar se encuentren del planeta. Nosotros somos En la Red, un programa que llegó para quedarse. Recuerda que si usted no está en la red, no está en nada. Queremos también enviarle un saludo muy afectuoso a la gente que está en nuestras redes sociales oficiales. Señor, estamos creciendo. Un aplauso para nuestro productor, Manuel Reynchel. De manera orgánica, nuestro Instagram se ha disparado con un contenido preparado orgánicamente desde los estudios de Toxicro. Nosotros estamos muy orgullosos y orgullosos de pertenecer a esta familia que día a día está creciendo. Y también, nosotros estábamos medio cojo, pero ya llegó nuestra compañera Yane Hungría. Y ya estoy aquí. Dica de Nueva York. ¡Nueva York! Miami, Miami. ¿Cómo te fue? No, de verdad me hacían falta ustedes. ¿Yo más? Sí, no. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. ¿Cómo está tu sobrino? Ay, sí, es mi primera sobrina, señores, de verdad. Estoy estrenando sobrinita. No tenía sobrinitos de mi hermana. Feliz. Gracias a Dios, está bien esa nenita. Qué bueno que está con nosotros. Nosotros vamos a empezar de inmediato porque tenemos platos fuertes. Señores, y le voy a dar el paso a esta preciosura, Gaby, que está con nosotros para que tenga la oportunidad de presentar nuestro invitado de esta noche. Esta noche tenemos platos fuertes. Así es, tenemos como invitado especial director del programa, porque este es del programa Oportunidad 1424, Alex Mordán. Un fuerte aplauso para él, que va a tener para informarnos de temas que hasta el momento se desconocen. Muy pocas personas lo conocían y hoy aquí en la red lo van a conocer. Ale, buenas noches. Bueno, ya, muchas gracias, gracias por hacerme aquí. De verdad, felicitarlo a ustedes como programa y felicitar también a la producción por la gran iniciativa que han tenido aquí. Una planta televisora muy bonita, de mucha calidad. Grace me dio un recorrido. Ay, ya. A los propietarios. Y qué bueno que esto se da aquí en Santo Domingo Este. Yo soy de aquí. Y de verdad que creo, creo, nacido y criado y todo. Criado y pujado. Y realmente creo en el desarrollo de Santo Domingo Este. Y este tipo de iniciativas, empresarios como Toxicroque no solamente se ha quedado en la parte inmobiliaria, sino que también está creyendo en la comunicación. Es bueno que este municipio siga haciendo ese tipo de cosas y que gente de aquí sea la que impulsa ese desarrollo. Así es. Alex, bienvenido. De verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí porque vamos a hablar de temas muy importantes que es lo de la juventud. Me llama mucho la atención y quise iniciar con este tema porque el domingo pasado una amiga mía tuvo un inconveniente. No quiero abundar mucho, pero como vamos a refrescar un poco de lo referente a la oportunidad 14-24 con jóvenes de edades entre 14-24 años que ahora mismo están vulnerables dentro de la sociedad. Este caso que le sucedió a mi amiga en la 42, yo sé que ella no debió de estar ahí, pero un muchachito de 13 años la asaltó con arma, o sea, pistola y todo. O sea, estamos hablando de una juventud que ya está totalmente perdida. Pero lo que más me intriga es que las autoridades están claras y saben quién es. Está apadrinado por una persona muy fuerte de ese sector, que por eso no quiero abundar mucho porque es muy delicado el caso. Pero ¿qué se puede hacer? Ya que ustedes tienen un plan en desarrollo para ayudar a los jóvenes, pero cuando todo el mundo sabe de que ese joven necesita ayuda pero no lo hace, ¿qué se puede hacer ahí? ¿En dónde entran ustedes? Es muy penoso este tipo de situaciones que vemos a diario. Es lamentable que como país tengamos una gran cantidad de jóvenes en esa condición. Bueno, o sea, no solamente está limitado a la República Dominicana, a los jóvenes que no estudian y trabajan, sino es un problema de la región. Incluso el origen del concepto empieza en Europa, pero claro, con otras condiciones socioeconómicas y otra realidad y otra razón del por qué los jóvenes han desertado de la educación y del trabajo. Pero nosotros somos de los países líderes en embarazo en adolescentes, líderes en uniones tempranas. O sea, eso te va diciendo a ti que la medida del desarrollo de ese joven, esa madre adolescente, pues ya es una desertora, pues tiene que salir quizás a buscar el sustento para mantenerse ella y ese niño. Y ese joven crece en un hogar disfuncional, quizás muchas veces lo cría en la calle. Y vemos el desarrollo de ese jovencito y un patrón que ya está llamado a reproducir. Y son las realidades que vemos lamentablemente en nuestro barrio. Este programa es un programa en el cual se procura la inserción social de jóvenes que han decidido o que ya no están estudiando ni trabajando, pero es una visión que es algo voluntario. Nosotros no tenemos la posibilidad de salir a buscar a un joven en esa condición. Hemos hecho un gran trabajo. Nosotros tenemos un equipo que sale al campo. Aquí los jóvenes no llegan de manera voluntaria, sino que el equipo sale, los persuade, y el joven tiene la posibilidad de insertarse y de entender que puede romper con ese círculo donde se ha desenvuelto a través del estudio y el trabajo. Casualmente nosotros tenemos un centro en Capotillo, tenemos un centro también en la plazoleta José Francisco Peña Gómez, que está arriba, ya en la misma 17, casi frente al puente, en la misma esquina del puente. Y tenemos una gran cantidad de jóvenes que hemos podido impactar. Es un programa que es nuevo de la gestión del presidente Luis Abinader como una solución para esa juventud en estado de vulnerabilidad. Es lamentable, pero seguiremos trabajando para darle otras oportunidades, otras alternativas a esos jóvenes, que no sea la delincuencia que llegue primero con nosotros, que quizás ese jovencito al que tú haces referencia, por la delincuencia llegó primero y lo reclutó primero y lo cautivó. Y nada. Alex, en ese orden, sobre el approach que se le hace a ese joven, depende del caso en qué es lo primero que se hace en el centro, porque sabemos que hay vertientes, que sabemos que la educación forma gran parte de lamentablemente esos embarazos jóvenes, esa delincuencia. Cuando ese joven llega, inmediatamente se le introduce a una primera gestión que sería como educarlo, o se analiza el caso para ver si se le lleva a psicólogo. ¿Cómo procede cuando un joven llega allá? Tenemos algunas medidas que son generales. En este caso, para explicar nuevamente lo que es el programa, este es un programa de reinserción social para jóvenes que no estudian y trabajan entre 14 y 24 años de edad. Lo dirigimos del Gabinete de Política Social, un programa recién creado. A los jóvenes se les imparten cursos técnicos diversos de rutas formativas, dependiendo de la capacidad que tienen nuestros locales en ese momento. Y tenemos una población priorizada. Tenemos jóvenes de pobreza extrema, por ende los sectores más vulnerables son los que nosotros impactamos. Madres adolescentes, jóvenes en uniones tempranas. Tenemos jóvenes con antecedentes. Por ejemplo, ese jovencito, si luego decide cambiar el curso y ya tiene una situación, pues es un joven que tiene prioridad para nosotros. Y jóvenes que no tienen documentación. Entonces, ¿cuál es la visión? Después que el equipo nuestro sale y lo recluta, un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y promotores que tenemos nosotros, ese equipo va al campo, o sea, va a su calle, va a su casa, lo recluta, el joven llega al centro. Tenemos el equipo de psicólogos, va a hacer una evaluación psicológica en primer orden. Ve cuáles son las situaciones. Si amerita una atención personal, pues el equipo está en capacidad de hacerlo. Tenemos incluso psiquiatras ya en la institución, en el cual jóvenes, que ya tenemos muchos casos de jóvenes con tendencia suicida, que abusan de sustancias, que jóvenes que tienen problemas de ira y demás, pues ya si ameritan medicación, pues el equipo de psicólogos lo trabajan ahora. Hay un trabajo que se hace con toda la población de los centros, incluyendo el que no necesita una atención personalizada, que son charlas de prevención de embarazo adolescente, charlas de prevención de abuso de sustancias psicoactivas, todo moral y cívica, se le apoya a los jóvenes a que puedan desarrollarse. El equipo de psicólogos ha desarrollado un proyecto que se llama Mi Proyecto de Vida para ayudar a esos jóvenes a construir un propósito y a que ese joven tenga un norte, pueda fijar un norte, fuera de lo que ha vivido siempre y que a través de la formación el joven tenga confianza en que lo que está haciendo es lo correcto. Ale, hay muchos jóvenes que nos están observando en este momento, que han cumplido la condena en alguna de las cárceles de la República Dominicana, pero se encuentran con una situación que no le dan trabajo. ¿Qué tiene que hacer ese joven? ¿Qué le ofrece el programa Oportunidad 1424 a ese joven que está ahí, que está buscando empleo y que no lo aceptan en ninguna institución o empresa privada? No, no vamos a la recepción, porque aunque se han hecho muchos avances desde el pasado gobierno, incluyendo el nuestro, todavía el sistema penitenciario nuestro todavía no ha sido tan efectivo en reinsertar de manera efectiva a los internos. Lamentablemente, muchas de las, quizás de las más viejas, del viejo modelo, que gracias a Dios están eliminando todas, ahí eso es una universidad para que el joven aprenda a seguir delinquiendo, porque no hay un método de reinserción. Exacto. Nosotros ahora como gobierno, pues en las cárceles de mayores de edad, está el Infotep, tiene la posibilidad de salir con un oficio, hay universidades que también están ahí presentes, y ahora en las correccionales, pues estaremos nosotros, Oportunidad 1424, en las correccionales juveniles. Esos jóvenes pueden acercarse a nosotros si tienen la edad, entre 14 y 24 años, nosotros nos comprometemos a formarlos técnicamente, también hacer su intermediación laboral. Es tu programa de empleabilidad, o sea, nuestro resultado, nuestro éxito como ejecutor del programa nos radica en que yo te deje trabajando, pero sí que te deje formado, y que tú tengas la posibilidad de practicar lo que sea una pasantía y un emprendimiento. Ok. Ahora bien, por lo menos vemos mucho que pasa en las calles, vemos muchos niños, más que todo limpia vidrios, niños haitianos, dominicanos. ¿Cómo imparte el programa 1424 a ayudar a esos jóvenes, como a insultarlos en su programa? Está buena, ¿se incluyen a los haitianos? No. Ah, ok. La política social es del Estado dominicano. Ok. Solo dominicanos. Ok. Pero tenemos una situación, eso es una situación un poquito más compleja. Pero, espera, hay haitianos que no estén, que estén regularizados o naturalizados con nosotros, no, no... Que tengan redondas, ¿qué quiere decir? No, tiene que ser dominicano. Nacionalizado dominicano. Ah, ok, ok. Entonces, nosotros en este caso, ahí tenemos una, no nosotros, nosotros reclutamos, claro está, el joven que voluntariamente quiere estar con nosotros. Ok. Pero el joven en situación de calle es un poquito más complejo. Incluso a Conani se le ha hecho difícil. Es decir, ahora se está trabajando del gabinete de la niñez que dirige nuestra primera dama, una política para trabajar ese joven en situación de calle que no tiene casa, pero que sale todos los días a trabajar. Pero nosotros lo recibimos, hemos tenido algunos, lamentablemente no hemos tenido la capacidad de mantenerlos. Porque son jóvenes con muchas dificultades. Pero, Alex, ahora que también, que conozco Oportunidad 1424, la gente quiere saber cuáles son las instituciones que colaboran con nosotros, por decirlo así, porque estoy... trabajando con ustedes. Entonces, en esa actividad hay gente que necesita saber cuántas son las instituciones que colaboran con Oportunidad 1424. Es bien sabido que los jóvenes reciben una ayuda, y bien sabido que también la gente de Infotec. ¿Cuáles son esas instituciones? Solo tenemos 22 instituciones. 22 instituciones. Porque la visión, cuando se creó el programa, era que nosotros pudiéramos, aunque tenemos un presupuesto asignado, centralizado, de parte del Estado, nosotros también aprovechamos los recursos que tiene el Estado Dominicano. O sea, nosotros funcionamos en los Infotec, como nuestra población no estudia ni trabaja, no tiene la voluntad, nosotros en la mañana. Los Infotec prácticamente son de nosotros, las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, los Centro de Tecnología Comunitaria y otras alianzas que hemos hecho con el sector privado y algunas fundaciones también. Económicamente, ¿qué recibe un estudiante de Oportunidad 1424 en las tarjetas Puntas Solidarias? Mira, yo te puedo decir que como beneficio el joven tiene su almuerzo todos los días con nosotros mediante un acuerdo que tenemos con Comedores Económicos y con el INAVIE, recibe cuatro razones del Plan Social de la Presidencia y recibe una tarjeta de mil pesos. Nosotros hemos prorrateado, y voy a poner un ejemplito que quizás a ti te va a gustar, nosotros hemos prorrateado lo que gastamos por estudiante mensualmente, nosotros gastamos alrededor de 19 mil pesos por estudiante, para que este programa se dé. Pero en días anteriores hablaba yo con el amigo César Roque, que es el director del Darío Contreras, y luego de que él me dé el dato, llamo a Landrón, que es el del Ney Arias, un grupo traumatológico en San Domingo Norte, y él me dice, hermano, pero tú sabes lo que le cuesta al Estado, el combo pequeño. Él le dice el combo porque es lo que pasa por lo general a lo que echan carrera de motor. Por lo general, el que tiene brazo y pie, al Estado le cuesta casi 700 mil pesos. En operaciones, materiales y en tratamientos, 700 mil pesos, gastamos en uno de esos que echan carrera de motor. Y llamé al del Ney Arias, que también es amigo mío, y me dice, no, 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 te dio el dato correcto. O sea, ese es el gasto promedio que tenemos en una persona que hace eso, sin contar el daño a los espacios públicos. Esa comparación está buena. Y también, en las correccionales, en las cárceles, el nuevo modelo que se puede cuantificar cuánto gasta el Estado por preso, data alrededor de... O sea, mucho de cabezú, cuesta mucho. O sea, uno se ahorraría bastante. 24 mil pesos, sin contar el daño que le hace a la sociedad. Aquí estamos dejando un joven que va a ser productivo, que va a entrar a trabajar, que va a pagar seguridad social. O sea, si usted tiene esa oportunidad y está sentado, aproveche. Yo quiero aprovechar esa palabra tuya. Y siempre lo digo, porque cada vez que uno habla de dinero, y más cuando es dinero público, la gente se cuestiona. Entonces, siempre hay que decirle que aquí hay una inversión pública adecuada en un mal que nos afecta a todos. Que esa juventud nuestra, que no la tenemos desocupada, que está propensa a caer en garras de la delincuencia. Vemos muchos delitos que están asociados. Cuando tú ves la media de la edad, siempre son jovencitos. Entonces, es bueno tener esos jóvenes ocupados. Es bueno que el desarrollo del país sea inclusivo en jóvenes que se han quedado, que tengan también la posibilidad de formarse en su propio territorio, que tengan acceso a las necesidades que el Estado les puede cubrir en ese momento y que tengan la posibilidad de formarse. Y mi sueño, siempre lo digo, aunque suene contradictorio, porque estoy en el Gabinete de Política Social, y también soy el jefe de Gabinete de la institución, que yo no quisiera que jóvenes nuestros sean los beneficiarios de la tarjeta Súperate, ni que tengan que buscar una funda. ¿Por qué? Sino que me gustaría ver al joven de nosotros, que gane recursos, que produzca, y que deje irle cobre impuestos sobre la renta, porque gana por encima de los brazos. Porque tengo un emprendimiento y emplea otro, y usted tiene que pagar seguridad social e impuestos. Ese es el objetivo que tenemos nosotros con la juventud, desde el programa 1424. ¿Qué palabra clave o que tú puedes ejemplificar que ese joven que te está escuchando cree en ti? Porque de los mayores problemas que pasan en este país es que no creemos en lo político. Y lo que más oyen es esos delincuentes, delincuenticos, que van creciendo en este proceso. No, no que tienen miedo, no. Ellos oyen muchas palabras. ¡Ay, qué niña! Ellos oyen muchas palabras. No, la realidad es, oyen muchas palabras bonitas, quizá ni lo están entendiendo y no lo están entendiendo. Es verdad. Entonces entiende que son engañados, que le están hablando falacias, que ahora mismo estamos en política y estamos en reelección. ¿Qué tú le dirías para que realmente crean en este proyecto, se unan y se animen a participar de verdad? No, yo te diría que ahí están las evidencias. Este programa empezó en febrero del año 2021. La población que nosotros trabajamos es exclusivamente. Aquí nosotros solamente discriminamos a los niños que tienen padres que quizás son productivos, que económicamente están por encima de la vulnerabilidad. Y ya nosotros hemos impactado 31 mil jóvenes. Han tenido contacto con nosotros. Hemos graduado 7,645. Han pasado por pasantías que nosotros las pagamos. La pasantía de esos jóvenes la pagamos nosotros. Y ojalá que esta empresa nos dé en su momento la posibilidad de mandarle un par de pasantes. No pagamos nosotros. ¿Tienen video con esos jóvenes? ¿Sería muy bueno eso? De esos jóvenes dando su testimonio. Tenemos 7,645 jóvenes graduados con esta característica. Jóvenes que han pasado por su pasantía, jóvenes que tienen emprendimiento, que nosotros lo apoyamos con su primer capital. Madre, soltera. Los que quieren ser emprendedores, las jovencitas que estudian belleza, por lo general. Eso es lo que quieren. O sea, que ustedes generan el seguimiento. Lo que quieren ser barbero. Y sus primeros equipos, su primer sillón, sus primeros... O sea, estamos hablando porque la gente entiende. De un préstamo, de un préstamo para... Inicialmente nosotros se lo donamos. Si ellos quieren ser más grandes... Hoy es mejor todavía. Si ellos quieren ser más grandes, pues entonces tenemos un convenio... ¿Cuánto es la donación? ¿Cuánto es la donación? Aproximadamente entre 20 y 25 mil pesos. Oigan eso, yo pensaba... En especie, no en los recursos. Le entregamos sus equipos. Oigan eso, en especie. O sea, que sumando económicamente, este programa le cuesta un cuartazo al Estado. Entonces, si tú eres un joven que está participando en Oportunidad 14-24, ese espacio tiene que aprovecharlo. Porque es un costo para el Estado. Y esto es invandería política, porque... No, aquí no es invandería política. Aquí no es invandería. Todo el que quiera se acabe. No le va a importar que un costo para el Estado. Es lo que ellos van a recibir. Están recibiendo bastante. Este es un programa del Estado dominicano. Y nosotros, gracias a Dios, hemos sido bien respetuosos de esa parte. O sea, yo puedo decirlo, yo soy un dirigente político también. Y estoy aquí por política. Tony Peñaguaba también. Claro, claro. Pero nosotros entendemos cuál es nuestro rol. Aquí tenemos una misión que con la juventud dominicana. Cuando entramos a un sector donde hay mucha vulnerabilidad, pues los jóvenes son lo que nosotros reclutamos. Joven, si está embarazada, madre, adolescente, el que el padre o el comunitario nos señaló que ese joven tiene antecedentes. Y que ya el barrio lo etiquetó y nadie le emplea. Ahora, luego de esa formación que ustedes les brindan a los jóvenes, ¿ustedes le dan un seguimiento? O sea, por ejemplo, por un cierto tiempo, cada seis meses, cada año. ¿Ustedes ven ese seguimiento que ya les formaron? Los emprendedores los acompañamos. Y si toman el crédito de PROMIPIME, que para nuestros estudiantes tasa cero, los que quieren ser más grandes, pues nosotros los acompañamos porque somos prácticamente el garante de que ellos van a pagar. Ah, ok, claro. Entonces, esos jóvenes son educados también en educación financiera, se les da su acompañamiento, los ayudamos a formular su proyecto. Excelente. Y todo ese proceso para que el joven se mantenga. Pero gracias a Dios, lo que te decía, respondo a tu pregunta, aquí hay evidencia que está en clara, nosotros nos comprometemos con los jóvenes con su alimentación. ¿Cuántos centros? Con sus raciones alimenticias, con su tarjeta, y le pagamos su pasantía, ahí hay más de siete mil, más de diez mil jóvenes. Es que los jóvenes quieren este teo, lo que quieren ahora. Alex, anteriormente mencionaste lo que era Conani, para todos, no es un secreto que últimamente las personas ya no creen en Conani, porque tienen ya demasiados casos que para ellos, aunque quieran ayudar, no pueden. Ustedes se han acercado para hacer colaboraciones con jóvenes que están dentro del renglón de edades que ustedes están ayudando. Sí, claro, mira, y te diría que es muy lastimoso la gente que te puede, sin conocer lo que es Conani, habla mal de las gestiones. Mira, lo que pasa es que ahí la población es muy vulnerable. O sea, tú tener en un centro, como tiene Conani, que tiene algunas casas de acogida, y que un jovencito de una conducta desviada, una joven que se la quitaron a la mamá porque el padrato la abusaba. Sí, una situación difícil. Un jovencito que lo maltrataban. Un joven que se ha desarrollado en un ambiente en el cual ni siquiera su forma de pensar es la adecuada ni la correcta. O sea, esos jóvenes, tú estás trabajando con una población muy vulnerable que, claro, van a pasar cosas en ese centro. Lo dirija quien lo dirija. En esos grupos incluimos a personas discapacitadas, personas que le faltan. Sí, claro que sí. Ok. Porque hay muchos en la calle que están pidiendo por eso. Alex, mira, antes de irte, yo quisiera que tú le dé un mensaje a esos jóvenes que han presenciado el caso recientemente de tres jóvenes que recibieron una condena de 30, 10, 15 años, que fue el caso de Doctorcito, fue el caso, ¿cómo se llama el otro? El chiquito, el chiquito. Y ahora la gente está haciendo, pues, fiesta. Hay un gran grupo de jóvenes, hay una madre que está llevando a sus hijas, supuestamente. Están haciendo un media tour para ir a visitar a estos jóvenes que son delincuentes. Yo quiero un mensaje de tuyo para esos jóvenes que están ahí que están pensando en irse por la vía rápida de parte tuyo a esos jóvenes que están mirando este programa que se transmite a través de una plataforma que tiene muchos jóvenes en 13 edades. Por eso nosotros quisimos invitarte, porque esos jóvenes que están ahí en este canal de Tocicruz Estudios son los que necesitan de ese programa. Así es, bueno. No hay un camino fácil para nada. Si vemos la historia de todas las personas que han tenido éxito, nadie ha tenido éxito de un día para otro. Ha sido fruto del trabajo, de la constancia, de la preparación, de la disciplina en cualquier área en la que la gente decida desenvolverse. Y creo que el mejor camino que se puede tomar y más que el Estado le ha puesto a disposición a la juventud dominicana, herramientas para la formación, para formarse, y eso le puede dar garantías a que su vida puede tomar un mejor camino. Es muy lamentable. Yo vi esa condena de esos muchachitos, principalmente el hijo del doctor, tiene 19 años. ¡Wow! Muy jóvenes. Y con oportunidades. Y con posibilidades de tu opción, y lamentablemente, de lo que se le acusa, pero no podemos, todavía esa sentencia no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. aunque ha sido condenado ahora, pero todavía esa sentencia no es firme, es lamentable que ese jovencito se enfrente a eso. Así que los jóvenes deben ver eso, verse en ese espejo, ver el camino que no es sostenible, el que no se debe tomar, y mejor elegir lo que toma un poquito más de tiempo. Aquí está el tóxico con un empresario, y todo el que ha seguido su carrera hace tanto tiempo se ha dado cuenta que como él empezó en el civil, no es lo que tiene hoy, pero eso es una realidad que tú tienes que ver que el camino que hay que tomar toma tiempo, toma disciplina, toma esfuerzo, toma sudor, sangre, muchas veces, muchas lágrimas derramadas que nadie ve, pero que es el camino que se sostiene en el tiempo y posteriormente nadie tiene situaciones como eso. Es difícil, pero seguro. Alex, una última pregunta antes de irnos. El ser humano normalmente se mueve por propósitos. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que nos empujan y nos acercan a situaciones como en la que tú estás que de verdad es un acto social que admiro porque quiero involucrarme Dios mediante en esos procesos para aportar. ¿Tú viviste algo, algo cerca de ti, algún familiar en ese proceso que te hizo motivarte a tú ayudar a los jóvenes? Mira, debo ser sincero, la realidad yo caí en esta posición, nunca me lo planteé, nunca lo vi. Sí, yo te puedo decir algo, yo tengo una, siento una gran admiración y una vocación por el servicio público, soy un respetuoso de lo público y sé que desde aquí se puede servir. O sea, yo no ingresé a la política pensando en ninguna otra cosa que no fuera servir y apoyar a la ciudadanía y realmente creo que me ha dado el privilegio de estar aquí y lo que hacemos lo hacemos con amor, entendemos que todo nuestro tiempo debe estar dedicado a mejorar la vida de la gente y aquí tenemos un gran compromiso, yo tengo un gran compromiso y gracias a Dios, no yo, yo tengo 900 colaboradores en el programa Oportunidad 1424 desplegado en 123 centros a nivel nacional y de lo que yo creo que el programa exhibe, mejor exhibe, es la vocación que tiene cada servidor. Aquí la misma convivencia que hemos tenido con los jóvenes, quizá el que no era sensible, se ha sensibilizado y sabe que cada decisión que tomamos, negativa o positiva, pues impacta de una manera la vida de un jovencito que procura nuestro servicio. Alex, para ya finalizar, dentro del programa que ustedes ofrecen, también tienen alguna opción para familias que ahora mismo están bien y estables, pero así como pasó con la situación del doctorcito que era un joven que lo tenía prácticamente todo, uno como padre a veces se descuida un poco, ¿tienen alguna opción para dar charlas, para que también nosotros como padres jóvenes, porque tengo un niño de 11 años, no puedo dormir, me tengo que estar alerta, aunque yo le esté dando todo a mi hijo, yo también tengo que estar alerta en qué situación mi hijo puede decaer, ya sea la juntiña, ya sea en el colegio, ¿qué opción nos da los padres para nosotros estar alerta? Nosotros con los padres que de nuestros beneficiarios, nosotros hacemos una asamblea comunitaria mensual, el equipo psicólogo la prepara, trabaja en un tema de crianza positiva, los ayudan a que ellos tengan herramientas para gestionar a los jóvenes en su proceso de cambio que nosotros estamos seguros que viven con nosotros porque no hacemos nada con tener los 4 o 5 horas en el centro de un ambiente protegido, cuidado, en el que ellos se sienten seguros y cuando llegan a su casa llegan a otro ambiente que no se entiende ni siquiera lo que están haciendo y realmente no ha funcionado bastante, yo te diría fuera al margen del programa que lo mejor es acompañarlo, estar pendiente, dar seguimiento a los hijos, tratar de estar ahí, entender que viven procesos diferentes y buscar las herramientas para volver. Y padres que no deberán de tener esos hijos, que deberán de quitárselos, lamentablemente, problemas muy graves familiares donde ese niño lamentablemente no debe de estar criado por esos padres y eso es otro tema diferente, que mira, si me invitas me uno en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, estás invitada, en los próximos días estaremos en Salcedo, estaremos en San Juan, estaremos nuevamente en Azo, yo te doy una idea, aquí en Santo Domingo tendremos nuevos centros, porque el presidente nos ha encomendado que lleguemos a, tengamos 150 centros al final de este año, no tenemos una población activa de 8 mil jóvenes actualmente, hemos graduado ya 7 mil 645, como me diga, y los jóvenes que cantan, que quieren ser artistas, tendremos otra graduación en, ahora, con el presidente de la república también ahora en el Cibao, hay que apoyar, hay que apoyar, si nosotros quisiéramos, Grace ha participado, y ve como son, gracias a Dios el presidente ha estado presente, niña de 14 años, como niño, oye, yo creo que el presidente ha bautizado, ha bautizado este programa como programa insignia, insignia, un programa referente a nivel nacional e internacional, el programa oportunidad 1424, Alex, hay muchas cosas de que hablar, tenemos, hay que invitarlo nuevamente, verdad, es muy importante, porque realmente el país es para los jóvenes, y si tenemos los jóvenes ocupados, yo sé que, que va a haber más solución para ellos, de verdad, Alex, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta propuesta, esta oportunidad que es bastante importante, gracias a ustedes, gracias Alex, de verdad que bueno, para todos esos jóvenes que están escuchando lo que la charla que tuvimos hoy es muy importante, muy importante, la oportunidad que tienen, si no, tienen muchas oportunidades, y como dijo el licenciado, tienen que entender que esto no es algo debido a política, que no es algo solamente para que crean, esto es algo real, algo que realmente puede funcionarte a ti, no solamente creer lo que ves en las redes, sino que hay mucho más allá, hay mucho futuro para ti, así que, vamos a despedir al licenciado con un fuerte aplauso, mucho más gracias, licenciado, por esto lo que se me interesa, y en esta red, sí que somos, que decimos la verdad, porque si no estás en la red, no estás en nada, no estás en nada, R.